La Guavina La luna en el sendero me iluminaba Y en el fondo del caño se reflejaba Recordando tus ojos que me miraban, que me miraban Y aquella nota triste de tu canción Titilar de cocuyos que van dejando Impresión de mechuzos agonizando Chubascos que en la noche van despertando, van despertando De su sueño a lucero, madrugador Llanero que amaneces, pasillaneando, pasillaneando En lomos del caballo, caracoleando, caracoleando Rebaños de ganao, que van pasando, que van pasando Como paso las horas junto al recuerdo con la ilusión Señor, Señor, tened piedad de mí Señor, Señor, tened piedad de mí Que se me fue de la mano largo, de la que yo vi Que se me fue de la mano largo, de la que yo vi Ay la, 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 ay la Ayer tarde estaba yo, sentado en una lomita Ayer tarde estaba yo, sentado en una lomita Cogiéndole puntería, a una linda morenita Señor, Señor, tenés piedad de mí Señor, Señor, tenés piedad de mí Que se me fue de la mano lajo en aquello vi Que se me fue de la mano lajo en aquello vi Ay, la, ay, la, ay, la, ay, la, 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 la Ay, la, ay, la, ay, la, ay, la, 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 la Ah, distancia y tiempo no volar, aquel recuerdo primero Desde que te conocí, bajo un chubasco llanero Como perlas cristalinas del mar azul de los cielos Miré las gotas de lluvia al resbalar sobre tu pelo Recuerdo cuando reías en brazos del aguacero Mientras que yo pensativo de la lluvia sentía celos Hoy recuerdo entristecido como un recuerdo señero Aquel galope tendido bajo un chubasco llanero Abundo mi curarigua, me digo un curarigüeño Yo digo abundo carora porque yo soy caroreño Abundo mi curarigua, me digo un curarigüeño Yo digo abundo carora porque yo soy caroreño Bola, bala, hola paloma vola Bola, 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 hola paloma vola Y ahora veré, que es verdad Y ahora veré, que es verdad Y ahora veré, que es verdad Vuela, vuela pajarillo, vuela si quieres volar, yo te recorté la sala para verte caminar Y me dijiste que era firme, como la palma del guiano, si la palma fuera firme no la picará el gusano No la tramoliera el viento, ni la secara el verano, a mi me pueden llamar, uno rejapago y fraño Si me pega buena brisa, o lo bate un papagaño, yo soy el que anda de noche, solo por el vegetario Yo sé donde ladra el perro, y sé donde canta el gallo, y sé cuando están dormidas las muchachas de mi barrio Aaaaaaaaaaaaaaaaaa